Muy buenos días, comenzamos una semana abordando los análisis y las valoraciones sobre las medidas que tenemos actualmente en nuestra comunidad autónoma con respecto a las restricciones por la pandemia. De hecho, vamos a hablar hoy con la Federación del Comercio de la provincia de Cádiz. Queremos saber cuál es su opinión ante las modificaciones en cuanto a los horarios del comercio. Saben ustedes que hasta este jueves 17 podrán abrir hasta las 9 de la noche y a partir del viernes podrán abrir en su horario habitual. Pero se hacen eco y apoyan a los compañeros de la hostelería que reclaman la apertura normal de los horarios dentro de este sector. Vamos a hablar en unos minutos con el responsable de FEDECO. Y vamos a abordar el cáncer de colon. En nuestra provincia ya la Consejería de Salud y Familias ha realizado, ha cubierto ya el 99,97% de la población de riesgo de nuestra ciudad, además de la costa noroeste. El objetivo de este área es que antes de final de año lleguemos al 100% del cribado de personas de la población de riesgo, que son personas que tienen edades comprendidas entre los 50 y los 69 años de edad. El objetivo es coger a tiempo, prevenir la aparición de este tipo de cáncer. De hecho, el 6% de los test realizados a la población de nuestra ciudad ha dado positivo, lo cual es importante el hecho de poder prevenirlo con tiempo. Vamos a hablar con el responsable de esta unidad, del Hospital de Jerez. Abordaremos más asuntos, como por ejemplo las zampombas, pero que saben ustedes que este año vienen en un formato diferente al que veníamos acostumbrados. Es el caso de la zampomba de Madre Coraje, que ha convocado la que ha denominado zampomba en reposo 2020. La cosa es, el objetivo es que se puede colaborar y seguir participando con esta ONG mediante un donativo, la que han denominado Mesa Cero, a través de una cuenta corriente y por cada dinero que se done a partir de 10 euros podrán participar en un sorteo que se celebrará junto con la Lotería de Navidad el próximo 22 de diciembre. Vamos a hablar con voluntarios de esta ONG, de Madre Coraje. Vamos a preguntarles cómo están desarrollando su labor durante estos meses de pandemia. Las nuevas medidas que tenemos en vigor desde el pasado sábado permiten que se puedan recuperar otro tipo de actividades, como por ejemplo la cultural. Es el caso de la Fundación Caballero Bonal, que esta tarde viene una cita. Es la presentación del libro Microestesia, de Virginia Reguera. Será en las instalaciones de la Fundación Caballero Bonal a las 7 de la tarde. Estará presentado por Claudia Capel. Vamos a hablar con la directora de la Fundación Caballero Bonal, con Pepa Parra, para que nos cuente un poco cómo se ha organizado el calendario de aquí a final de año. Y vamos a hablar de cine, sobre todo, o ante todo de un documental, el documental Palabra del Capitán, que habla sobre toda la trayectoria y la vida de Juan Carlos Aragón. Ya saben ustedes que es letrista o fue letrista del Carnaval de Cádiz. falleció el 17 de mayo de 1919 y Nacho Sacalúa ha dirigido este documental en el que han participado amigos personales, familiares, compañeros de la comparsa, además de artistas como el canca, como Manuel Carrasco, David de María, quienes también han puesto su granito de arena a este documental, que pretende presentarse a nueve candidaturas de los Goya. Vamos a hablar con su director a lo largo del programa de hoy. Y a continuación vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica que tenemos en este inicio de semana. Con nada este lunes de cielos con intervalos de nubes medias y altas, aumentando a nuboso o cubierto con precipitaciones más intensas a partir de la tarde, cuando pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. Temperaturas sin cambio, salvo máximas en descenso en la Sierra de Grazalema. Vientos del suroeste flojo, aumentando durante la mañana. En cuanto a las temperaturas, hoy en Jerez alcanzaremos los 19 grados de máxima, 11 de mínima. Hacemos un alto para la policía, regresamos enseguida con todos los contenidos que tenemos preparados este lunes para todos ustedes. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!